Cuba Información. El pasado 7 de diciembre, el jefe de la representación diplomática de Estados Unidos en Cuba realizó un desayuno de trabajo para organizar las actividades por el Día de los Derechos Humanos en la isla. A pesar de que ahí estaba la disidencia cubana al completo, tema estrella de los medios acreditados en La Habana y de que existen en Internet numerosas fotos, la reunión no fue noticia. Tampoco fue tema tratado en la entrevista que realizara BBC Mundo a dos de las personas presentes en aquel encuentro, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y Elizardo Sánchez. La entrevista, sin embargo, revela interesantes matices. La jefa de las pacíficas Damas de Blanco hacía apología de la violencia al afirmar que preso político es también quien roba un barco para salir de Cuba porque le está robando algo al gobierno. Por su parte, el también disidente Elizardo Sánchez afirmaba compungido que el cubano es un pueblo sumamente pacífico con una enorme capacidad de aguante y sin fuerzas para obligar al gobierno de la isla a introducir reformas, por lo que habrá que esperar a que se vaya la generación histórica. Una curiosa descripción de la naturaleza del pueblo cubano que cuenta con una larga historia de rebeliones y revoluciones, que está altamente politizado y es crítico con su realidad. Una caracterización muy similar a la que hacía recientemente la bloguera Giovanni Sánchez, también presente en aquella reunión con el gobierno de Estados Unidos, que afirmaba que el 80% de los cubanos son unos oportunistas. Después de ver los saludos y abrazos efusivos entre los disidentes y los diplomáticos de Estados Unidos que remuneran su actividad y de leer declaraciones tan insultantes sobre su propio pueblo, uno no puede dejar de preguntarse si los corresponsales extranjeros en La Habana aún piensan, honestamente, que alguno de ellos puede llegar a influir en el devenir histórico de Cuba.